Música ¿Quieres apoyar tu comunidad y también tener un tiempo divertido? Ven a la cafetería de Portsmouth High School y juega unos partidos de bingo. Este proyecto de acción social es para ayudar a los ancianos locales. Vamos a recordar fondos para el hogar de ancianos que se llama Centro de Edgewood. Acompáñanos este fin de semana de 11 a 3 de la tarde. ¿No quieres jugar bingo? Trabajar de voluntaria con nosotros. Por más información, visita nuestro sitio de web o mirad por nosotros en el periódico. Juega bingo y ayuda a los abuelos. Es nuestro lema. Música 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 Música